Periodistas del Estado mexicano de Oaxaca se manifestaron para protestar por el asesinato de su colega Gerber López Vázquez, ocurrido el pasado 10 de febrero, y por la escalada de violencia contra el gremio en el país. López Vázquez, quien era director del portal Noticias Web, es el sexto periodista asesinado en lo que va del año en México, según el recuento de la organización Reporteros Sin Fronteras. La manifestación tuvo como punto de reunión la explanada del Templo de Santo Domingo Guzmán, uno de los lugares más concurridos y emblemáticos de Oaxaca. Allí los periodistas Pedro Matías y Soledad Jarquín se pronunciaron. En Oaxaca, con la muerte de Ever, ya son 11 los crímenes contra periodistas y ninguno ha sido esclarecido. Más de 300 agresiones contra periodistas y no hay procesados, no hay sentenciados. Ni un periodista más asesinado, ni una periodista más asesinada, basta de verdad, lesionan todo el tejido social, lesionan familias, nos hieren, nos matan en vida, pero aquí estamos y no vamos a permitir que cuarten la libertad de expresión. La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca condenó el asesinato del periodista y exigió a las autoridades una investigación pronta, expedita y con enfoque en derechos humanos. Un día después del suceso, el subsecretario de Seguridad de México, Ricardo Mejía, informó que detuvieron a dos sospechosos del asesinato en flagrancia, identificados como los presuntos coautores materiales.